Los llamados actores de método son quienes no solo se caracterizan, realmente buscan transformarse en los personajes que interpretan, pero hay quienes llevan su trabajo al extremo. Ejemplos hay varios. Daniel Day-Lewis es el maestro del método. En mi pie izquierdo pasó toda la filmación en silla de ruedas sin abandonar la postura que requería su personaje de un artista con parálisis cerebral. Incluso tenían que alimentarlo con papillas en la boca. Para Lincoln pedía que todos lo trataran como si realmente fuera el presidente de Estados Unidos y firmaba sus mensajes de textos con las iniciales AL. Adrian Brody dejó su casa, su auto, bajó demasiados kilos y hasta su novia optó por dejarlo al interpretar al pianista judío Spielman. Necesitó más de un año de ayuda psicológica para volver a su vida normal. Christian Bale bajó 28 kilos y se aisló del mundo por dos meses para la película El Maquinista. El ganador del Oscar admitió que ese cambio extremo alteró sus emociones y estado de ánimo. Natalie Portman asegura haberse vuelto tan obsesiva y perfeccionista como Nina en El Cisne Negro. Incluso pensó que podría morir. Heath Ledger es un guasón amado y aclamado. Para lograrlo pasó un mes encerrado practicando la voz que usaría. Y después pidió a Christian Bale que en la escena del interrogatorio lo golpeara de verdad para hacer las escenas más intensas y reales. Hablando de guasones, Joaquin Phoenix perdió 23 kilos para su reinterpretación de Joker en la nueva cinta de Todd Phillips y reconoció haberse vuelto obsesivo e impredecible. Todos, excepto Phoenix, han ganado un Oscar. ¿Será que con Arthur Fleck lo logre?